Hola, hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Al parecer a la familia Kardashian-Jenner el hecho de ser criticada una y otra y otra y otra vez por, pues bueno, simplemente prácticamente todo lo que hacen, en este momento ya no les interesa. Al grado de romper una vez más las normas que actualmente están rigiendo al mundo debido a la pandemia con la intención de celebrar una gran fecha. ¿Quieres enterarte por qué lo decimos? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, las Kardashian-Jenner tuvieron una gran reunión para el Día de Acción de Gracias y los haters no dejan de criticarlas. Así como lo escuchas, otro día festivo y, bueno, otra oportunidad que ha encontrado la familia Kardashian para reunirse a pesar del consejo de los expertos de no hacerlo durante esta pandemia. Como todos sabrán, el pasado jueves se celebró el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Esta fecha resulta ser bastante importante, por lo tanto la familia Kardashian-Jenner, pues no iba a permitir que pasara desapercibida. Y así como lo han hecho prácticamente todos los años, la familia completa decidió visitar a mamá Kris en Palm Spring para celebrar esta fecha. Pero eso no fue todo. Los fans pudieron ser testigos de esta increíble fiesta debido a las publicaciones que realizaron las chicas en sus cuentas de Instagram. Obviamente, esto generó toda clase de reacciones. Mientras que muchas personas se encontraban felices con el hecho de que las chicas estuvieran haciendo lo que normalmente hacen, bueno, otras personas quedaron muy molestas porque, como todos sabemos, estas chicas son figuras públicas y millones de personas las siguen alrededor del mundo. Así que cuando ellas no cumplen con las reglas establecidas por los expertos, pues están incitando al resto del mundo a que tampoco lo hagan, o esto es lo que aseguran los haters. Como pudimos darnos cuenta por las publicaciones, la mesa de mamá Kris estaba puesta para aproximadamente 14 personas, lo que significa que estaban esperando reunirse más de tres hogares. Aquellos que no lo sepan, según lo dictaminado por el Departamento de Salud Pública de California, tan solo se tiene permitido pequeñas reuniones, por lo tanto está prohibido que más de tres hogares se reúnan en el mismo lugar. Porque esto, según asegura la página oficial del Departamento de Salud Pública de California, tan solo ayuda a favorecer la propagación del COVID. Bueno, dejando de lado esto y la gran polémica que se generó después de que las chicas compartieron todo lo sucedido durante su velada, algunas otras personas también se molestaron por el hecho de estar presumiendo los lujos y riquezas que tienen cuando hay mucha gente en este momento en el mundo que está careciendo debido a la situación de salud pública. Además, algunas otras personas también estaban molestas porque todas las Kardashian no utilizaban ninguna clase de protección y parecían mezclarse entre sí de una manera bastante libre, como si no estuviera sucediendo nada. Khloe fue una de las primeras en publicar en su historia de Instagram y al parecer ella todo esto simplemente no le importa. Porque la primera imagen que compartió fue una donde podemos ver las manos tanto de ella como de su hermana menor Kylie Jenner mostrando su manicura coordinada con temática navideña. Al respecto, Khloe subtituló la imagen con la frase Kylie y yo gemelas de uñas y estamos muy festivas. Kylie también publicó un par de fotografías de sus uñas a juego en su cuenta de Instagram, así como un video donde podemos ver tanto a la pequeña Stormi como la pequeña True corriendo de un lado al otro mientras disfrutan de un pequeño helado. Khloe también dijo que en la mesa también apoyó con un par de postres a bases de Oreo que ella misma había realizado. Y bueno, todo daba a entender que Kourtney la verdad es que no estaba de humor para hornear o cocinar algo este año, ya que Kylie la dejó en evidencia cuando aseguró en su historia de Instagram que la contribución de Kourtney Kardashian en esta acción de gracias se trataba nada más y nada menos que de un plato con papas fritas y un dip de cebolla. Burlándose de ella al escribir todo el día y toda la noche, trabajó en esto. Por último, Kylie Jenner también incluso compartió un par de fotografías al lado de su madre mientras promocionaban juntas las ventas del Black Friday para la línea de cuidado de la piel y cosméticos de Kylie Jenner. Kendall también estuvo presente en la celebración y aseguró que lo mejor de esta velada es que podía tener tequila y pavo juntos. Ahora sí, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que realmente existan motivos para que la gente se encuentre tan enojada con el hecho de que las Kardashian hubieran tenido esta gran celebración del Día de Acción de Gracias o que simplemente a algunas personas les encanta criticarlas por todo? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te hago una cordial invitación a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.